Yo creo que gira y que bajón, bueno elijo esta opción Si no te gusta, uh, perdón, esta es mi decisión No quiero quedar con un mamón, ahora elijo esta opción Nadie pidió tu opinión, esta es mi elección Yo creo que gira y que bajón, bueno elijo esta opción Si no te gusta, uh, perdón I love her I can't see the world I know she'd like it for me I'm a flyer like Aladdin On a pussy golden pussy Yeah, yeah